Británicas, la información y el comentario lo tenemos con el reporte de Benjamín Chalupinski. Buenas noches amigos de Punto Crítico, pues hoy tuvimos un día muy triste aquí en Reino Unido, todos se escucharon de lo que pasó cerca del Parlamento Británico, un puesto muy simbólico para Gran Bretaña, probablemente para todo el mundo, muy conocido. Hoy tuvimos un atentado terrorístico en Londres, justamente empezó en el puente de Westminster Bridge, ahí el atacante usando el carro atropelló a algunas personas y después siguió hasta el edificio del Parlamento, donde se estiró con el muro y obviamente se bajó del coche y siguió hacia el Parlamento, donde apuñaló un policía después de esto fue baseado por los agentes de policía. Este evento de hoy costó la vida de cuatro víctimas y según las últimas noticias hay aproximadamente 40 personas lesionadas, algunas de ellas son lesionadas muy claramente. También costó la vida este atentado, el mismo atacante, el mismo presunto terrorista que fue matado por las policías. Todavía esperamos más noticias, todavía la policía no dice quién fue, cuáles son sus detalles del atacante, todavía desde demasiado temprano, también para el bien de la investigación, para poder investigar bien eventualmente a algunas personas que son también involucradas en este atentado de hoy. Gracias, buenas noches amigos del Punto Crítico, aquí en Bermintam, desde Reino Unido. Benjamín Chalupinsky. Benjamín Chalupinsky, muchísimas gracias por tu reporte allá desde Londres, Inglaterra. Como ya nos adelantaba, cuatro personas fallecidas, más de 40 heridos, lesionados graves, 20. La policía abatió a esta persona, no se ha dado todavía el nombre de esta persona, ya se realizan las investigaciones. El gobierno del Reino Unido presume que este sea un acto terrorista, por como se fueron dando los hechos. Obviamente el presidente Donald Trump, desde Estados Unidos, de Norteamérica, mire, inmediatamente salió a decir que cuentan con todo el apoyo del gobierno de los Estados Unidos, de Norteamérica, para lo que se requiera. Sin lugar a dudas, este tipo de incidentes, así como el hecho de que un periodista mexicano se haya robado unas camisetas en el Super Bowl, bueno, pues le dan más elementos al señor Donald Trump para decir que lo que se requiere es construir el muro entre Estados Unidos y México para evitar que los BAT, periodistas malos y los probables terroristas ingresen a la Unión Americana. Justificaciones de este tipo son las que apuntalan las acciones de este hombre. Soy Eduardo Ramos Fuster, agradezco el favor de su atención, lo invito a que me siga a través de Twitter, arroba Ramos Fuster con TH. Háganme sus comentarios, sus denuncias, con mucho gusto las hacemos propias, las investigamos y las damos a conocer por estos medios. ¡Gracias!